Todo fue en libertad, para lo más real. ¿Quién fue el que dio libertad al duende? Hace tres días que ruge ante los muros de la ciudad pidiendo que le sea entregada a la señora Infantina. Tendré que conformarme con tu palabra real. ¿Qué desea? Tu ayuda para triunfar y matar al dragón. ¡Las heridas de él! Pues es como dices, bastaría para mi gloria dar la vida en tu defensa. Ya está aquí el dragón.